El caso del distrito de Barranco es sumamente interesante. Cuando empecé a hacer estudios de mercado en el 2007, el inicio de algún inmobiliario se da en los distritos de Miraflores, Surco, un poco en San Isidro y alrededores, pero Barranco era una plaza más mi vivienda. De hecho, todavía no se había construido el metropolitano y si regreso bastante más atrás, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, una de las primeras asignaturas que tuve fue hacer un levantamiento arquitectónico de lo que es la bajada de baños. Y la experiencia que tuve ahí por inicios del año 2000 fue entrar y ver una bajada muy deteriorada, que olía todo mal, que había tráfico de drogas ahí, había de todo. Y abajo había bares, la bajada al mar estaba también deteriorada, no funcionaban las luces. Y esto era bien, bien significativo. ¿Por qué? Porque cuando inicia el boom inmobiliario en Miraflores, rápidamente el valor metro cuadrado de ese distrito llegó a los mil dólares. Sin embargo, pasaron algunas cosas que hicieron que Barranco se vuelva muy, muy atractivo. Y esto se da, primero, para hacer una cronología, porque se restringió el área mínima en el distrito de Miraflores y Surco en el 2008, por las ordenanzas 599 y 015, alegando que los distritos no tenían suficiente infraestructura de agua, desagüe y vías, para poder abarcar esta nueva densidad que estaba empezando a ir a estos distritos. Y lo que hicieron fue incrementar la cantidad de estacionamientos a 3 para departamentos de 120 metros cuadrados. Y en Miraflores, eso fue en Surco, y en Miraflores lo que terminó pasando es que restringieron que un porcentaje podía ser de un dormitorio, otro porcentaje de 2 y otro porcentaje de 3, creo que era 20, 20, 60, no me acuerdo bien, o 20, 40, algo. Pero el tema es que también estaban reglamentando ahí las áreas mínimas por las mismas razones. Hubo un proyecto muy emblemático en la avenida 28 de Julio de la inmobiliaria, me parece, imagina, que fueron más de 400 departamentos, y este proyecto tenía tipologías de 40 metros cuadrados, y se vendió rapidísimo, se vendió bastante bien, tenía velocidades de 7 a 12 unidades por mes en esa época, que era bastante positivo, y ese edificio hasta el día de hoy sigue alquilado, dicho sea el paso, o funciona más como un alquiler que como una vivienda a tiempo completo. Pero, en el momento que se restringen estas áreas mínimas, lo que termina pasando es que desarrolladores, y no solamente los desarrolladores, sino que la demanda que estaba buscando departamentos en lugares céntricos, a ver si esto les parece familiar, departamentos en lugares céntricos, de una población más joven, de una población que no tenía la capacidad adquisitiva para pagar 120 metros cuadrados en Miraflores y en Surco, comenzó a comprar en las cercanías. Y estos departamentos que eran de mi vivienda, que estaban en Barranco, comenzaron a apreciarse. Sí existía oferta de nivel socioeconómico a más en Barranco, pero estaba principalmente hacia el malecón, y eran departamentos de 200, vi de 400 y 800 metros cuadrados. Eran departamentos con una vista privilegiada, un acceso privilegiado, muy, muy, muy exclusivos. Pero, ¿qué pasaba? La mayor cantidad de la oferta se daba en las avenidas principales de Barranco, y como digo, estaban enfocadas en departamentos de 40, de 65 metros cuadrados, uno, tres dormitorios, y se vendían rapidísimo. Bueno, eso fue alrededor del 2008, 2009. En ese lapso de tiempo pasaron otras cosas en el distrito, porque en ese momento estaba alrededor de 600, 700 dólares el metro cuadrado, si mal no recuerdo, pero lo que termina pasando es que se recupera, empieza el trabajo de recuperación de la bajada de baños y de una serie de elementos culturales, históricos, arquitectónicos del distrito, y también empieza la obra en el 2009 al 2011, no, 2009 al 2011 es la bajada de baños, y también empieza en el 2008 el metropolitano. Ya en ese momento lo que se estaba esperando era de que el distrito tenga mucho mejor conexión, pero había el miedo de que se iba a cortar en dos el distrito y que una zona iba a apreciarse mucho y la otra zona iba a devaluarse por sus características urbanas y todos los elementos que hay, ¿no? No se terminó depreciando, pero sí se le hizo mucho más lento el recuperarse que del lado que está, de la avenida hacia el malecón. En el momento que ya empieza a funcionar el metropolitano, en el momento de que la bajada de baños está recuperada y que ya la demanda estaba comprando departamentos de 40 metros cuadrados, entran también inmobiliarias grandes como la inmobiliaria Imagina, la Muralla y otros proyectos emblemáticos de la zona que colaboraron, invirtieron en mejorar la iluminación, el agua, las vías y todo lo que hay alrededor y esto además de generar una expectativa de tener un distrito que está regenerándose como una buena inversión, invirtieron mucho en marca, invirtieron mucho en vender el distrito como un distrito que era ideal para los millennials, para este segmento joven a los cuales ellos iban y que no encontraban oferta en Miraflores, San Isidro, Barranco y que no querían vivir necesariamente en Lince Cercado. Eso ya ha cambiado hoy en día y esa oferta comenzó a subir rápidamente de valor. Entonces, si se ponen a ver, pasaron algunos elementos que el Estado puso en valor, los elementos culturales arquitectónicos que mejoraron la marca Ciudad de Barranco, la marca Sitio, se mejoró la accesibilidad al distrito y se mantuvieron las reglas de juego estables por un tiempo que permitió que muchos desarrolladores ingresen sus proyectos inmobiliarios ahí. Y esto hizo que el valor metro cuadrado de Barranco suba prácticamente de 600 a 3.000 dólares el metro cuadrado en el lapso de entre el 2011, bueno, en verdad, el 2010, hasta el día de hoy. Y pasó posteriormente, me parece que fue alrededor del 2018 o 2020, que volvieron a restringir el área mínima del distrito incrementándola y eso hizo de que los desarrolladores inmobiliarios que habían apostado por el distrito para este segmento vean de que el segmento a los cuales ellos iban a atender no se pueda seguir desarrollando al menos que se devalúe el suelo y tuvieron que emigrar. En paralelo, ya sabíamos que en San Isidro desarrollaron lo que es la ordenanza de la zona CEN. Entonces, algunas de las inmobiliarias que trabajaban en Barranco emigraron a San Isidro y alrededores. Entonces, todos estos elementos generaron que el distrito mejore su calidad de vida, mejore su infraestructura, mejore una serie de cosas, pero se critica que se dio un proceso de gentrificación y que se han venido perdiendo muchos elementos culturales que, bueno, la comunidad artística y arquitectónica valora. Es cierto que para poder ingresar proyectos inmobiliarios se han tenido que tumbar casonas, se han tenido que mudar muchas personas del distrito, pero también es cierto que han venido a vivir de muchos otros distritos aquí y que eso ha generado un mayor grado de densidad, lo cual ha traído mucho más vida a un distrito que ya estaba, yo me acuerdo cómo estaba, abandonado, estaba sucio y muy poca gente caminaba por las calles, sobre todo en las noches, porque era peligroso. Entonces, yo diría que en el balance general de las cosas, el distrito de Barranco ha mejorado muchísimo, pero que se ha podido hacer mejor las cosas creando una normativa que beneficie a los dos lados que ahora corta la avenida del metropolitano, ¿no?, del distrito. Y todavía hay mucho trabajo que hacer porque las barreras urbanas que suponen las palmas que genera una serie de conflictos hacia Chorrillos y Surco terminan afectando al distrito de Barranco y eso hace que ese sector no llegue a consolidarse del todo. Entonces, espero que estos comentarios les ayuden a entender cómo es que se va configurando el cambio y la regeneración urbana en estos distritos y que nos sirva para poder proyectar y estudiar futuros cambios, no solamente en distritos como Barranco, sino también qué va a pasar en Pueblo Libre, qué va a pasar en Cercado, qué va a pasar en San Miguel y qué va a pasar en todos los otros distritos que pasa en provincias como en Arequipa, en Cusco, que tienen zonas muy turísticas. Entonces, esto que nos sirva de lección y cualquier otra cosa, por favor, recuerden que ese caso yo lo he puesto en mi libro El viaje del agente inmobiliario y que desarrollo estudios de mercado del sector inmobiliario con Bmás Consultoría y justamente uno de nuestros clientes ha sido Edifica, ha sido La Muralla, han sido todos estos desarrolladores inmobiliarios que han estado en Barranco, que han estado en las zonas que están en Miraflores, Cercado y en los distritos top de Lima. Muchas gracias y dejen sus comentarios cualquier cosa y ahí les estoy comentando y respondiendo.